Yo creo que sí, nuestro primer año acá en Dubái con Elisopo y con Tommy. La verdad que muy agradecido con esta invitación de Guillermo para jugar acá en Haptur. Me parece que el balance es bueno porque se llegó a dos finales. En la primera torneo por ahí arrancamos un poquito más desvolados y perdimos la semi contra Desert Pamp. Pero se llegó a dos finales en primer año con un equipo muy divertido y era un club increíble. Yo creo que haber arrancado un poquito mejor. El primer cháquer y medio me parece que fue muy malo. Lo metieron creo que 5-0 y después la verdad que en 5 cháquer volver de un 5-0 es bastante difícil. Estuvimos cerquita en cuestión de segundos pero no llegamos a ver raro para mí. La primera vez que lo voy a hacer es que voy a estar bien agradecido con la invitación de Melisa y Marganzi. Me voy a la noche y ya mañana a la tarde tengo práctica y creo que martes y miércoles arranco ahora. Ahora desconectar esto y conectar el chip de Estados Unidos y arrancar cada un año. La verdad que cuando arranqué en octubre, noviembre del pasado tenía solo este Dubái que lo había cerrado hacía un mes. Y ahora se me dio todo, jugar acá, jugar en Palm Beach. Ahora por suerte nos invitó Mohamed a jugar a Inglaterra, Copa de Orizoto Grande. Así que nada, muy contento con ese equipo. El equipo en Inglaterra es con Frank Insalde y con Isidro Estrada casi seguro. Y en España como es 20 goles nos entra un 3 que la verdad que todavía lo tenemos que buscar, no lo decidimos. La primera vez que viene acá se llama Capacidad, es Capa Pícaro, es propia hermana de la torneita de la Capa Nieves que jugó yo en Argentina. Así que nada, tiene bastante buena sangre y la verdad que hoy la semifinal y final del torneo fue mi mejor llegó a lejos. Y nada, siempre es lindo que te den un premio por todo, como organización, como jugador y para el toricero que me traje acá también ese es un lindo premio. Gracias. Gracias.